Existe un proyecto para emitir una moneda electrónica. Eso es una emisión que va contra la dolarización. De tal manera que espero que los ecuatorianos o los habitantes de este país se opongan terminantemente a que eso se dé. Porque a las finales, a las postremerías, se tomaría como abuso y a las finales el perjudicado va a ser la clase media, la gente mayor y sería la perforación de la dolarización. De tal manera que pensémoslo bien, no podemos permitir ese decreto 055 porque va contra la dolarización, contra la constitución y contra el derecho de cuidar el bolsillo de la gente. Gracias por ver el video.